Bueno, siempre el balance es positivo, creo que se han hecho las cosas bien. Tenemos servicios asociados a nuestro ministerio que también desarrollan un trabajo territorial bastante importante. Y eso es lo que el día de hoy hemos mostrado a toda nuestra gente y que será publicado. Creo que este trabajo representa fielmente el compromiso de gobierno, de trabajar, de estar con la gente, de estar con la gente vulnerable, en los diferentes ámbitos, en las diferentes edades. Y eso es lo que nosotros como ministerio hemos desarrollado, el plan de gobierno, y hemos logrado el día de hoy llegar y dar esta cuenta pública. Las cifras siempre son números muy grandes, por lo tanto hoy día tratamos de presentar de lo que es la atención y las prestaciones que hemos desarrollado hacia diferentes áreas, diferentes estratos y diferentes grupos etarios. Ha sido un gran trabajo, un gran compromiso que hizo nuestra presidenta de eliminar la ficha de protección social, que antiguamente era autorreportada. Este sistema ahora del registro social de hogares, que es dinámico, es transparente, es eficiente, cruza las bases del Estado, las bases de datos, y eso permite tener una caracterización de la familia, cierto, de su entorno en siete niveles, en siete niveles que son evaluados en porcentaje. Por otra parte, este registro social de hogares espera poder contribuir a los demás servicios en el otorgamiento de los beneficios, de los bonos, y que permita tener la caracterización dinámica en el tiempo, debido a que pueden cambiar las condiciones también de la familia, y tener ese instrumento ya disponible en la región, a raíz del trabajo que realizan nuestros profesionales, que atendieron también la catástrofe, cierto, y que paralelamente trabajaban en instaurar, ha permitido ya tener ya cerca de las 200.000 familias incorporadas a este sistema, por lo tanto, espero y deseo también que las municipalidades, que son nuestros aliados, trabajen de igual manera, de manera de tener un sistema eficiente, que entregue información oportuna y fidedigna. Sí, es muy grato también estar acompañado de nuestros directores, el director del FOSI, Sergio Llano, del Servicio Nacional de la Discapacidad, don Yuri Gahona, Alejandra Díaz, del Servicio Nacional de Adulto Mayor, cierto, y por ahí me está, ah, y Sebastián Orellana, cierto, del Instituto Nacional de la Juventud, que ha sido también un gran colaborador con los jóvenes, y que los jóvenes también están muy presentes y participan mucho. ¿También CONADI? Por supuesto la CONADI, que ellos han sido los que han hecho un trabajo en terreno muy dinámico, a veces muy silencioso, porque ellos trabajan con personas que están en situación de discapacidad, y ellos llegan a los territorios, llegan con su ayuda, los apoyan en proyectos, los apoyan en la formulación, y ellos el día de hoy son presentes, nos acompañan, el día de hoy estuvieron también en nuestra cuenta, y eso es lo que nosotros buscamos, la inclusión social. Por otra parte también, nuestros indígenas también se encuentran hoy día de hoy acá, con su servicio, la CONADI, y han estado trabajando, y han estado también presentes en todos los trabajos, en todos los desarrollos, en todas las mesas que hemos desarrollado con ellos, y también participan de nuestro proceso constituyente, que está diseñado especialmente para ellos, y esperamos también seguir trabajando de buena manera, el día de mañana, el año que viene. Nosotros ingresamos como familia al programa el 15 de octubre de 2013, llegó una carta que mi familia fue beneficiaria a este programa, y aparte como familia empezó con un seguimiento, tanto laboral como asistencial, y eso lo fue como dándolo etapas, teníamos que seguir como un cumplimiento, y eso lo favoreció, porque yo era dueña de casa, tenía octavo básico, y ahí empecé a sacar mi enseñanza superior, aparte también participé en programas de emprendimiento por el FOSI, y fui beneficiaria con maquinaria para mi emprendimiento, aparte también el autoconsumo, un invernadero con huerta familiar, y eso también lo ayudó a, ¿cómo se llama?, economizar el tema de gasto de compra de verduras. Muy agradecida, porque ahora estoy cumpliendo mi sueño de sacar una carrera superior. El gobierno le da plata a uno, pero uno como familia también tiene que tener el incentivo de salir adelante, porque si ustedes no tienen la, ¿cómo se llama?, ese bichito de superarse, no sirve de nada porque se gasta la plata en nada. En cambio nosotros como familia hemos sacado fruto, y esperamos lograrse sacando más fruto todavía. Bueno, hoy la región de Coquimbo, con mucha alegría, está despidiendo a 124 deportistas, 124 jóvenes, menores de 19 años, que además son representantes de alrededor de 50 establecimientos educacionales de nuestra región, de universidades, colegios, públicos, particulares, particulares subvencionados. Estamos felices de despedir a estos 124 deportistas en una delegación que la componen en total 170 personas. Esta es una inversión de 140 millones de pesos y que nos permite llevar a estos deportistas durante una semana a cuatro, a cinco departamentos de Perú, que es el equivalente a nuestras regiones. Algunos van a estar en Tacna, Cusco, Arequipa, Moquegua, y participando en estas nueve disciplinas que decíamos. Nosotros vamos con la esperanza de que la región de Coquimbo este año tenga excelentes resultados en natación, atletismo, taekwondo, voleibol, básquetbol, etc. Y con el ánimo porque además este trabajo se ha hecho para que tengamos buenos resultados. Los jóvenes llevan aproximadamente seis meses preparándose desde el mes de enero. Han recibido acondicionamiento físico, mucho trabajo con sus entrenadores. Y bueno, solo queda ahora esperar que el trabajo realizado durante este medio año dé los mejores resultados. Sí, la expectativa es alta. Mira, nosotros hemos tenido como región buenos resultados, pero por ejemplo, nunca hemos sacado un primer lugar. En alguna oportunidad sacamos un segundo lugar, en varias oportunidades hemos sacado un tercer lugar. Hoy día no queremos decir que la apuesta llegara al primer lugar, pero sí es aumentar el número de medallas de copas que podamos tener. No tenemos un número determinado, es difícil en esto aventurarse, pero sin duda están dadas las condiciones para que nuestros jóvenes triunfen en esta oportunidad. En esta oportunidad vamos a apoyar la gimnasia de varones y mujeres, el ciclismo, el tenis de mesa, el básquetbol, el voleibol, el judo, el taekwondo, todas las disciplinas deportivas. Imagínense, van más de 124 deportistas de nuestra región. ¿Cuál ha sido el apoyo? 130 millones de pesos ha aportado nuestro Ministerio del Deporte porque ha sido una solicitud directa de nuestra Presidenta Bachelet, la Ministra Natalia Riffo, porque le hemos planteado la necesidad de apoyar esta importante actividad. Y también ha habido 8 millones de nuestro gobierno regional, donde ayer el Consejo Regional aprobó los fondos para la implementación deportiva, para ir con la identidad de la región y además con todo el equipamiento necesario. Por lo tanto, estamos rindiendo lo más alto, estamos en una... nuestra política del deporte es coherente y consistente con lo que ya hemos venido haciendo. Nuestros gobiernos han invertido primero en el Estadio Coquimbo, luego en el Estadio Ovalle, ahora estamos bastante avanzados en la construcción justamente del Estadio de Ovalle y también estamos generando una serie de infraestructuras deportivas en toda la región. Por lo tanto, nuestro compromiso más profundo con el deporte y nuestros mejores deseos para que nuestra delegación tenga los mejores logros y para ello contamos también con un apoyo técnico, estamos mandando jueces, delegados, quinesiólogos, mecánicos, para poder cuidar a nuestros jóvenes. Estamos preocupados y comprometidos por sacar adelante el deporte de la región y seguir impulsándolo y dejarlo en lo más alto de la escena internacional. Los deseos que los muchachos que nos van, y las muchachas que nos van a representar a Perú, que les vaya muy bien. Que sepan que esta es una participación, que sepan que ellos van a expresar lazos de amistad, y van a adquirir experiencia. Y el aporte nosotros agradecemos. Nosotros somos los agradecidos como consejeros regionales que nos permitan hacer un aporte que fue de 8 millones en esta oportunidad, que se adiciona al monto que en definitiva, no es cierto, el Ministerio del Deporte hace mayoritariamente. Pero les deseamos que tengan mucho éxito, que la pasen muy bien, que se cuiden mucho y agradecer igualmente a los padres que se preocupan bastante de ello. Siempre el consejo regional, tanto en esta línea deportiva como en otra, persigue algo que para nosotros es importante, y es mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta región, y en esa línea siempre nos van a encontrar. Bueno, somos cuatro corredores, cuatro ciclistas que van a representar la región. Lo importante es los entrenamientos que hemos tenido, con la condición física también que lo hemos preparado. Vamos con todo a ganar a Perú. ¿Es primera vez que tú participas? Sí, es la primera vez. Y bueno, obviamente, amplia expectativa, ¿qué te han dicho, por ejemplo, tus compañeros sobre la experiencia que significa participar? Que el nivel es muy alto allá en Perú. Bueno, entrenamos mucho porque dicen que la competencia es súper, así como de nivel alto, y bueno, entrenan súper duro. ¿Tienes alta expectativa? Sí. Esta es mi cuarta vez que yo participo en los Judehut. ¿Cómo ha sido la experiencia de participar en los Judehut cada año? Muy buena. Una excelente experiencia y aprendes mucho. Para este año, ¿cómo ha sido el nivel de preparación? Cuéntanos qué es lo que has hecho, cómo se están uniendo ustedes como equipo y las expectativas que tienen para ir a Perú y ojalá traer la mayor cantidad de medallas posible triunfos. Sí, tenemos una expectativa muy alta, queremos salir campeonas y luchamos todo el verano, todo este tiempo para lograrlo, con entrenamiento y perdiéndonos muchas cosas que los deportistas lo hacen. Sí, no, tenemos mucha garra que Chile siempre lo tiene y eso vamos con todo. Y el juego, principalmente, que tenemos muy buen juego, pero la garra siempre nos va a acompañar porque Chile siempre ha tenido una garra muy grande. Con este tour nocturno, la Ilustre Municipalidad de La Serena está celebrando el mes de patrimonio, donde su fecha clave, obviamente, es el 29 de mayo. Pero además, con este tour nocturno al interior del edificio municipal, queremos dar a conocer lo que es la historia de la ciudad, principalmente, que viene desde la Ilustre Municipalidad y difundir lo que es la historia de la ciudad de La Serena, considerando que es la segunda ciudad más importante del país. Con ello, queremos dar a conocer a la comunidad serenense, que vale la pena hacer un recorrido por el pasado y por el presente de la ciudad, y qué mejor, a través de tours lúdicos que nos permiten reencontrarnos con nuestra identidad. Muy bonita, creo que es lo que le hace falta a La Serena. Creo que la gente tiene que volver a sus raíces y esta ciudad tiene mucho que entregar a Chile y a todo el mundo, pero no va a ser así hasta que ustedes no nos ayuden a recuperar nuestra historia. Y yo creo que se está haciendo eso, y lo encuentro que es muy valioso, y tienen que seguir haciéndolo. Muy interesante, debía haber habido más gente, porque es una cosa que no está todos los días, y es una cosa que nadie la conoce muchas veces por desgación. Yo las conocía, pero hacía como tres años que no había entrado, así que por eso hoy día me di el lujo de venir a este recorrido, muy interesante, la gente muy bien preparada, y que puedo decir gracias. Lo encuentro que es una iniciativa muy buena, porque nos acerca de forma lúdica, de forma más dinámica. Generalmente cuando te dicen historia, se asocia a una cosa más fome, así como prácticamente nadie quiere venir a que le den una clase de historia, pero si se asocia a este tipo de recorridos de tours, de forma nocturna, más lúdica, interesa mucho, yo quedé súper interesada, y ahora lo vi, es muy entretenido. Me llamó la atención la infraestructura, no la conocía, o sea, solamente este espacio, el primer piso, el segundo, tercer piso, no la conocía. Sí, sí, bastante contenta, está muy bonito, y es que esta iniciativa se den acá en la región. Sin duda es una muy buena iniciativa, porque así hacemos honor, a que somos la segunda ciudad más antigua de Chile, somos una ciudad con un patrimonio cultural, arquitectónico e histórico, que debemos todos conocer, y qué mejor que disponernos en vísperas, como preludio, esta apertura de nuestro edificio consistorial, para que la ciudadanía lo pueda conocer. Ha sido una muy buena experiencia, creo que tanto los niños como los adultos mayores, y los padres, se fueron muy gozosos, de haber conocido las distintas dependencias del edificio consistorial. Lugar donde se piensa, se delibera, sobre nuestra comuna de La Serena. ¡Suscríbete al canal! Escuchas, más de 130.000 fans en Facebook, señales en Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, La Serena, Quillota, La Calera, Los Andes, San Felipe, Félix, Sole, Eli, tus voces, tu música, tu onda. FM OK, me haces tanto bien. Lima Limón Restaurant, todo el arte de la cocina internacional del Perú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo el arte de la cocina internacional del Perú. Lima Limón Restaurant, Balmaceda 5310, La Serena. Krishna está a 37 kilómetros de su escuela. Fabiola tiene que ir a sus controles. A Don Daniel lo separa un mar de su trabajo. O más bien, lo separaba. Porque hoy, él está más unido a su trabajo. Krishna a su escuela. Y Fabiola a su bienestar. Ya son más de 400.000 chilenos de zonas aisladas los beneficiados con el subsidio al transporte público. Gobierno de Chile. Transporte Informa es un servicio de información a usuarios que busca reducir la brecha de incertidumbre de las personas a la hora de tomar decisiones de viaje. Cuenta con un sitio web en el que se puede encontrar información actualizada y en tiempo real de la movilidad de la región y plataformas en redes sociales para interactuar con los usuarios. Transporte Informa genera alianzas con medios de comunicación para amplificar la disponibilidad de contenidos que permitan a la ciudadanía tomar decisiones de viaje informados. Gracias. 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 En la región de Coquimbo continúan las obras de mejoramiento y conservación vial de Ruta 43 por parte del Ministerio de Obras Públicas. La concesión se emplaza a las provincias de Elqui y de Limari, constituyéndose así como la principal y más directa ruta que une las dos capitales provinciales, Coquimbo y Ovalle. El proyecto de mejoramiento considera la intervención de casi la totalidad de Ruta 43 y se empalmará con la construcción de un nuevo eje urbano, denominado Eje Cisternas-Las Torres, el cual mejorará la conectividad entre Coquimbo y La Serena. Actualmente en la Ruta 43 comienzan las obras desde el sector de Pan de Azúcar, donde realizan la ampliación de 12,5 kilómetros de calzada existente, pasando de los 6 a 10 metros, incluyendo la construcción de vermas. Sumado a ello se contemplan 55.920 kilómetros de ampliación a doble calzada, entre Pan de Azúcar y Ovalle. El avance de la construcción posee un 17% de progreso y contempla su finalización para comienzos del 2018, con una apuesta de servicio provisoria para el segundo semestre del 2016. Debido a estas obras, actualmente en el sector de Cuesta Las Cardas, se presenta tránsito alternado y dirigido por bandereros, lo cual genera retrasos en los tiempos de viaje entre Coquimbo y Ovalle. Hasta el término de los trabajos, se recomienda circular a velocidad moderada. Atentos a la maquinaria y bandereros en la vía. Atentos a la maquinaria y bandereros en la vía.